Los periodistas Antonio María, Bienvenido Calderón y David Díaz dieron su opinión este martes sobre la decisión tomada por la empresa Servicio Internacional de Noticias o Grupo S.I.N. de despedir a los periodistas Marino Zapete y a Edi Febles en el programa El Despertador que se difunde por Colorvisión Canal 9. Mira, lo que acaba de suceder no es una cosa rara. En otros gobiernos, tanto del PLD como también de otros partidos políticos, ha sucedido lo mismo. Y es por ello que estamos preparando acciones y llamando la atención al Colegio Dominicano de Periodistas y al Sindicato de los Trabajadores de la Prensa para que encaren la situación de Zapete y de la joven Febles. A razón de que esto puede ser el principio de un programa hecho y diseñado en el Palacio Nacional para callar las voces de los periodistas que aún no se han arrodillado al oro corruptor de este gobierno del licenciado Danilo Medina. Que es una persecución del gobierno y que el Estado lo venció, lo ganó el gobierno ante la familia Hatsbun que dirige S.I.N. en Santo Domingo. Parece ser que el dinero corruptor ha caído en esa familia Hatsbun y por esa razón decidieron salir de esos dos comunicadores independientes que hacía un periodismo independiente toda la mañana por ese canal, ese programa que realizan a través de S.I.N. eran empleados de esa familia y por esa razón yo entiendo que se trata de una persecución más del gobierno. Ellos alegan de que los venció el poder y que fueron sacados, cancelados del programa El Despertador por presiones políticas. Si se trata de estas razones hay que tomar en cuenta de que todos debemos condenar la acción del grupo S.I.N. de cancelar esos periodistas por tales razones. El grupo que gerencia el programa El Despertador está aclarando hoy de que la cancelación de estos periodistas se debe a que hay renovación en el programa. Sin embargo, Marino y Febles reiteraron y mantienen la posición hoy de que fueron sacados del programa por su posición firme y crítica contra el gobierno de Danilo Medina.